¡Hola a todos! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver el review de la Amarok de Volkswagen. Agradecemos a Fersan Motors las facilidades para grabar este video. Esta versión es el modelo 2018 HIGHLINE. En la parte frontal resalta su parrilla delantera y fascia con molduras en cromo. Faros delanteros con encendido y apagado automático con luces BITZENON y luces LED. Faros de niebla. Espejos con molduras en cromo. Espejos con molduras en cromo. Tanque de combustible de 80 litros diésel. JANTAS DE ALEACIÓN DE 17 PULGADAS 2.45, 65, RIN 17 Frenos de disco de 17 pulgadas en la parte frontal y de 16 pulgadas en la trasera de serie. CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 1119 KILOS CAJA DE CARGA DE 2.52 METROS Caja de carga de 2.52 METROS CUADRADO SENSORES DE REVERSA. CONECTIVIDAD PARA REMOLQUE PUEDE ARRASTRAR HASTA 2.8 TONELADAS. CRISTALES Y ESPEJOS ELÉCTRICOS BOLSAS DE AIRE PARA EL CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE ASI COMO LATERALES DELANTEROS DE CABEZA Y TÓRAX. VOLANTE EN PIER CONTROLES DE AUDIO MANOS LIBRES Y NAVEGACIÓN EN EL VOLANTE TOMACORRIENTES EN EL PANEL FRONTAL AJUSTE DE LUMINOSIDAD DEL TABLERO Y CONTROLES DE LUCES AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO CLIMATRONIC TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES QUE ES COMPATIBLE CON ANDROID AUTO Y APPLE CARPLAY ASIENTOS EN PIER CONTROLES PARA EL AJUSTE DE POSICIÓN DE LOS ASIENTOS DELANTEROS DESCANSABRAZOS FRONTAL DELANTERO CON PORTA OBJETOS AGARRADERAS EN ASIENTOS FRONTALES AGARRADERAS EN ASIENTOS FRONTALES PORTALENTES EN LA PARTE FRONTAL MANIJAS INTERIORES FRONTALES Y TRASERAS SE PUEDE AJUSTAR LA ALTURA DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD SISTEMA DE AUDIO DE 4 BOCINAS CRISTALES ELÉCTRICOS EN LA PARTE TRASERA TAMBIÉN CINTURONES DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS PARA LA PARTE TRASERA TAMBIÉN TOMACORRIENTE EN LA PARTE TRASERA TAMBIÉN 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 SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD ASISENTE PARA ASCENSO Y DESCENSO DE PENDIENTES FRENOS ABS OFF ROAD SISTEMA DE FRENADO AUTOMÁTICO PULSE COLISION Control de tracción ASR Control electrónico de estabilidad Si te gustó nuestro video danos like, recomiéndanos con todos tus conocidos No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho Y nos vemos en el siguiente video a ver que otro auto reseñamos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!